La primera ciudad creativa reconocida por la UNESCO a nivel mundial en el ámbito creativo del diseño, Granada, fue sede del segundo encuentro de la Red Nacional de Ciudades Creativas. Este encuentro de trabajo fortalecerá las habilidades y capacidades para llevar de una mejor manera la promoción de cada ciudad. La delimitación de circuitos creativos, como es el caso de las primeras seis ciudades, ahora estamos en la agenda de trabajo que las nuevas cuatro ciudades, que son Matagalpa, Managua, Nagarote y también Huigalpa, sean parte de ese proceso de identificación de circuitos. Fortaleciendo todo lo que es nuestros espacios, espacios recreativos, el arte, la cultura, las escuelas de arte en el campo, las casas de cultura y creatividad en cada uno de nuestros municipios. Nosotros trabajamos desde el ámbito cultural, desde el ámbito de la creatividad, identificando a cada uno de los protagonistas, que son artesanos, que trabajan muchas veces el tema cultural.